Luto en el mundo de las redes, fallece la influencer Aline Ferreira tras una cirugía estética. Aline María Ferreira, reconocida influencer brasileña de 33 años, falleció el pasado 2 de julio de 2024, días después de someterse a una cirugía estética de aumento de glúteos, según confirmó su familia a través de redes sociales. En un emotivo mensaje de despedida, su familia la recordó como una joven, soñadora y siempre sonriente, solicitando a todos que mantengan esa imagen de ella en sus corazones y pidan a Dios, que consuele los corazones de todos. Familiares y amigos lamentan profundamente esta dolorosa e irreparable pérdida, se lee en el comunicado que anunciaba su partida. Las circunstancias de su fallecimiento Aline Ferreira falleció en el Distrito Federal, Brasil, tras someterse a un procedimiento estético que incluía la aplicación de polimetilmetracrilato en los glúteos. G1, un medio brasileño, informó que la influencer murió en un hospital privado de Brasilia, donde estaba internada desde el 29 de junio, mientras que la cirugía se había realizado el 23 de junio. El esposo de Aline compartió con G1 que la operación fue rápida y que regresaron a casa el mismo día. Sin embargo, horas después, Aline comenzó a presentar fiebre. El esposo contactó a la clínica, donde le indicaron que la fiebre era una reacción normal y le sugirieron que tomara un medicamento. No obstante, Aline empezó a experimentar dolores abdominales severos. El propietario del hospital donde se realizó la cirugía negó haber utilizado polimetilmetracrilato en el procedimiento, asegurando que emplearon un bioestimulador, en su lugar. También sugirió que Aline podría haber contraído una infección por la ropa de cama en su hogar. Este trágico suceso ha dejado una profunda huella en la comunidad de seguidores de Aline, quienes continúan enviando mensajes de apoyo y condolencias a su familia.